Hubiera dado mi sobrero y por la mitad Llego a la ciudad desde Barcelona Pero primero me pongo a imaginar ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy en el lugar? ¿Por qué me pasa a mí? Hubiera dado mi sobrero y por la mitad Por poco hoy te olvido Pero primero me pongo a imaginar ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy en el lugar? ¿Por qué me pasa a mí? Hubiera dado mi sobrero y por la mitad Por poco hoy te olvido Hubiera dado mi sobrero y por la mitad Imaginar ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy en el lugar? ¿Por qué me pasa a mí? No entiendo No entiendo No entiendo Hubiera dado mi sobrero y por la mitad Hubiera dado mi sobrero y por la mitad Llego a la ciudad desde Barcelona ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un anciano bajo a sombra hace mucho calor Te doy un buen consejo, olvida lo mejor Piensa en mañana Piensa en mañana Piensa en mañana